Desde España señores, India Martínez Me quemaría y sabía que de pronto todo cambiaría Y otra vida empezaría Es que ya sabía que robaría mi noche y mi día Me lo temía, que queriendo yo te olvidaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando en un suco me miras Y cada día que pasa, sube la mare y arrastra Busco el borde de tu boca, donde los sueños trasnochan Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y ya no sabía que por tus ojos yo me perdería Y sería lo más hermoso que me pasaría Y una vida, una vida no me bastaría Pero a quién me lo diría Y es que ya yo sabía que cuidarías al aire y que respiras Pero a lo que mía, que ni en sueños me abandonaría Y sabía que todo empieza y todo se ilumina Cuando en un suco me miras Y cada día que pasa, se reduce la distancia Que separa nuestras bocas y la sangre se alborota Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Y hay que dar un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo que sin ti no sé qué hacer Ay, quédate un ladito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se cierran cuando vaya a amanecer Que mientras más yo te descubro Más me acerco el paraíso en todo el seguro Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor Y hay que dar un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo que contigo estoy mejor Y quédate un ratito que ya pronto sale el sol Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión Despacio y sin apuro que traigo el corazón desnudo Y no me dejes solo que sin ti no sé qué hacer Ay, quédate un ratito donde yo te pueda ver Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Y mientras más yo te descubro Más me acerco el paraíso en todo el seguro Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer Y que mis manos no se pierdan cuando vaya a amanecer India Martínez, señores Muchas gracias 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 Gracias